hermanas bienvenidas una vez más a mi canal una vida más fácil y pues miren aquí recibí unos paquetitos de temo pero les voy a contar que yo ya los usé este vídeo no lo subí antes pero les cuento que los usé las caletas si vienen muy muy resistentes la verdad están bonitas están buenas por el precio que fue de un centavo luego temo te hace eso de que te manda un producto para que lo compres en un centavo y pues estos labiales o brillos labiales tipo cristal como le dicen o tipo espejo los volvimos a pedir porque porque si le encantaron a mi hija son para mi hija porque le gusta ponerse brillito en la vea este sí hermanas este de verdad así lo recomiendo en especial el líquido pero lo que es el labial el lipstick o como se diga ese no mucho porque la textura le siento un poco pegajos y está pero lo que es este líquido tipo cristal de verdad se los recomiendo mucho si si dejar los labios suavecitos humectados y se ve bien bonito hermana les va a gustar si ustedes lo llegan a adquirir y si llegan a adquirir productos de temo recuerda usar mi cupón para que te den un 30 por ciento de descuento al pagar si no has descargado tengo descarga temo con mi enlace y te darán mil pesos de cupones este es el brillo labial que a mi hija le encanta le fascina ya lo pedimos dos veces y nos gustó y de verdad se los recomiendo este sí de vivir si se los recomiendo sale muy bueno y pero les recomiendo que también usen nuestro link para descargar el tema y usen nuestro cupón para que les den un 30 por ciento de descuento y pues miren también les quería contar que el último producto si lo usamos tenemos como un mes usándolo si te blanquea al momento porque si como que te deja tipo gasparín si te pones mucho si si lo hace al momento pero tenemos un mes usando este bloqueador solar de sakura tal vez no compramos el original no lo sé no sé por qué razón pero al momento en que lo usas si te blanquea la piel un buen si no lo usas del del cuello hacia abajo de verdad si se nota mucho tu tono de piel como aquí miren cambia radicalmente y aparte tiene como que esos brillitos que hacen que se vea el glamour pero durante el mes que lo usamos no vimos ningún cambio así que si te gusta nuestro contenido suscríbete a nuestro canal déjanos tu like y un comentario nos vemos